¿Qué es la deuda? Impugnar a estas élites es impugnar la deuda que ellos nos imponen y impugnar la deuda es impugnar a las élites. Así que la cuestión de la deuda tiene la virtud de ser una de las fronteras fundamentales sobre las que construir una identificación popular potencialmente mayoritaria. Somos más el conjunto de las gentes que entendemos que no hay que pagar una deuda que es ilegítima y que además no se puede pagar. Todo el mundo sabe que no se puede pagar. El ejemplo de Grecia ahí es clarísimo. Todo el mundo sabe que la deuda no se puede pagar y entonces ¿cuál es el sentido de la deuda? El sentido de la deuda es una masiva transferencia de riqueza colectiva a manos privadas y un mecanismo de dominación de los pueblos de la periferia Europa. Así que si es una deuda que no se puede pagar, si es una deuda que empobrece, si ningún país nunca ha salido de una crisis cumpliendo las medidas del FMI y cumpliendo con la deuda, tenemos los ejemplos latinoamericanos que se sale al revés, se sale rompiendo con la dictadura la deuda y recuperando soberanía popular. Entonces, digamos, la impugnación de la deuda puede ser una identificación mayoritaria para los más que hoy estamos pagando a la crisis y de crítica, deslegitimación y eventualmente destitución de las élites que han unido su suerte a la de la Europa de la deuda y de la Europa de las oligarquías financieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!